Las lluvias de lunes por la mañana solo causaron leves afectaciones en los lugares habituales de Ciudad Valles. A pesar de que este martes no se presentarán precipitaciones, continuará el miércoles y demás días de la semana, señaló el director de Protección Civil Municipal José Antonio Zamora Velásquez. Solo estará un poco nublado, pero se prevé que a partir del jueves será soleado, lo que aumentará la temperatura a 40 grados, producto de la entrada de humedad del Pacífico y del Golfo de México, una línea seca y la presencia de un frente frío muy corto, lo que provocó este fenómeno en todo el estado. Manifestó finalmente que al momento no habían detectado ni recibido reportes de afectaciones o daños en viviendas. Solo en los lugares tradicionales había inundaciones leves, lo cual es calificado como normal. Con información de Julio Reyes Espinosa, en Mañana Multimedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!